En el fascinante universo del béisbol de las grandes ligas, se vislumbra la posibilidad de un momento verdaderamente histórico y emotivo para la comunidad cubana, la oportunidad de presenciar a los talentosos hermanos Gurriel compartiendo el mismo terreno de juego en la MLB. Lourdes Gurriel, después de una destacada temporada en 2023, ha sellado su destino con los Serpentinos de Arizona, firmando un contrato significativo de 40 millones de dólares. El joven Gurriel, cuyo rendimiento alcanzó su punto más alto el año pasado, ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta en las grandes ligas. Su versatilidad en el campo y su habilidad para impactar tanto con el guante como con el bate lo han convertido en un jugador clave, y los Serpentinos de Arizona han reconocido y valorado estas cualidades al ofrecerle un contrato millonario. Por otro lado, su hermano mayor, Julie Gurriel, a pesar de ser considerado por algunos como un pelotero en la etapa final de su carrera. Sigue siendo una figura respetada en el mundo del béisbol. A sus 39 años, Julie dejó su huella con los Marlins de Miami en el 2023. Aunque sus estadísticas no reflejaron completamente su rendimiento, es importante tener en cuenta que no siempre tuvo un papel titular constante en el equipo. Actualmente agente libre, Julie se encuentra evaluando sus opciones. Y aunque aún no ha recibido ofertas formales, Julie Gurriel ha recibido una invitación por parte del conjunto de Arizona para participar en los entrenamientos de primavera, Spring Training. Esta invitación no solo representa una oportunidad para que el experimentado pelotero demuestre su valía una vez más, sino que también abre la fascinante posibilidad de que los hermanos Gurriel compartan el terreno de juego en la temporada 2024. De aceptar esta invitación, la temporada de entrenamientos de primavera se convierta así en un escenario vital, donde Julie Gurriel tendrá la oportunidad de mostrar su valía y contribuir al equipo de Arizona. Si logra impresionar durante estos entrenamientos, la posibilidad de ver a los hermanos Gurriel compartiendo equipo en la MLB, se convertirá en una realidad que muchos esperan con entusiasmo.